Solo por un beso, solo el enamorado Sin necesidad de abrarse, solo los cambios pasarse Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo por un besito, me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, asesor y amor En cualquier parte del mundo, no importa la religión Con un beso de su boca, es que el amor con Dios Tan solo hasta estrella, tenemos no Su boca es tan sensual No me atriba, me cita, no me canso de buscar Su un beso de debilidad